Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien Hoy acá estamos en un nuevo video en el que les voy a estar enseñando A cómo hacer cambiar de color a nuestros pájaros o a nuestros canarios Es muy simple, esto lo vamos a poder lograr simplemente con hortalizas Que les voy a estar nombrando a continuación Y también les voy a estar nombrando una serie de consejos Para que ustedes tengan en cuenta de cómo funciona este proceso Y cuánto puede durar Ok, así que empecemos con este proceso para así aprender un poco más al respecto Para nosotros cambiar de color a nuestros pájaros o a nuestros canarios es muy simple Simplemente les tenemos que ir dando una hortaliza ya nombrada Como es el pepino o simplemente el ají dulce Ambos se los tenemos que dar obviamente del color rojo Y ustedes cuando le estén dando, le estén dando esa hortaliza El canario se va a ir cambiando de color poco a poco Otra cosa, esto se lo podemos dar ya sea dos veces por semana O simplemente cinco veces por mes Como también se lo podemos dar diario Una vez después de colocarle sus alimentos normales Como son sus semillas, su alpiste o entre otras más Esto también se lo podemos dar como parte de la dieta De su ensalada o como parte de su merienda Entonces esto se lo podemos aplicar a diario O simplemente se lo podemos dar dos días por semana O cinco días por cada mes A medida que le estemos dando ají El pájaro va a ir cambiando su plumaje poco a poco Y lo van a poder notar a medida que le van dando sus hortalizas nombradas Esto la verdad sí funciona, funciona la verdad bastante bien Y también hay otros alimentos como es ya comprado Pero eso yo nunca lo he usado Por lo tanto siempre he usado lo que es el ají dulce y el ají picante Y también un buen higiene en la jaula Es muy importante que los pájaros se bañen y así sucesivamente También es recomendable que antes de aplicar esto le demos vitamina E ¿Por qué la vitamina E? Porque la vitamina E los ayuda en su plumaje, en sus picos, en sus uñas y etc. Lo ayuda más que todo en las partes físicas del ave ¿Cuánto puede durar nuestros pájaros en cambiar? Eso va a depender, obviamente eso puede durar hasta dos o tres meses En que su pájaro se vaya colocando de un color amarillo A un color andranjado, desferrojo y así sucesivamente Eso va a tardar algo de tiempo Así que es muy recomendable también darlo antes de la muda Para que el pájaro cuando esté mudando el proceso sea mucho más rápido Ejemplo, cuando el pájaro está vasto Basto le decimos a los pájaros, está pichón Que no ha cambiado a su plumaje de adulto, a su plumaje común Eso es un pájaro vasto Y un pájaro capita es un pájaro ya con estado adulto Con su último plumaje O sea, con su plumaje común de adulto Así que tenemos que dárselo antes de que ese pájaro cambie a capita Para así el proceso sea mucho más rápido y sea más visible Cuando el pájaro está capita también se le puede aplicar el ají Y él suele cambiar su color Pero el proceso es mucho más lento Así que si te ha gustado este video Te han gustado estos consejos Recuerda darle un me gusta Y también compartir con todos tus amigos Para que así llegue a más personas No dudes en suscribirte a este canal Para que así te lleguen las notificaciones En cada video que yo suba En este canal, obviamente Así que se les quiere mucho Y nos vemos en un próximo video Ojo, recuerda también Seguirme en mis redes sociales Si quieres hacer una pregunta Lo puedes hacer aquí debajo Puedes apoyarme dejando tu comentario Y si quieres hacer tu pregunta Lo puedes hacer aquí debajo también O simplemente yendo a las redes sociales Como es Facebook, Instagram y etc O sea, las voy a estar dejando también de aquí abajo Así que nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!